qué tal miente youtube cómo están el día de hoy traigo lo que es así se puede usar el video G4Now en tu navegador chrome vamos con el intro y comenzamos el streaming de juegos sin necesidad de pc es una arma que está explotando en vida entre otras empresas su sistema G4Now ahora puede ser usado desde varios navegadores lo cual teniendo en cuenta que chrome es el más usado de ellos es interesante conocer cómo podemos usar este servicio de forma gratuita y de paso pagar por las opciones premium si así lo consideramos por lo tanto quiere saber cómo jugar en G4Now desde chrome y a cualquier parte mira esto son cada vez más los desarrolladores y empresas así como usuarios que se suscriben a G4Now envidia se lo ha montado muy bien con este servicio y prueba de ello es que va viento en popa así que si quieres probarlo sigue leyendo en envidia G4Now en chrome cómo jugar así lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la web de envidia para G4Now la cual es fácilmente accesible partiendo de la base de que no tengamos cuenta ni nada por el estilo tendremos que dirigirnos al apartado de arriba a la derecha que ponga a jugar ahora tras hacer clic en dicho botón veremos que la web va hasta las tres opciones de suscripción que tiene la compañía normalmente el usuario que no sabe cómo funciona el sistema de envidia escogerá la opción gratuita la cual también hemos escogido para este tipo pero podrá pero podríamos haber escogido cualquier otra de pago el proceso sería el mismo una vez hecho esto tendremos o bien que registrarnos en envidia o bien crearnos una cuenta como tal realizado este trámite enviarnos mandará a una nueva web donde tendremos que descargar la opción chrome beta lo siguiente que tendremos es una nueva web con todos los juegos disponibles de G4Now para chrome igualmente envidia insistiría en que descarguemos la aplicación para windows lo que por términos de rendimiento generales es recomendable pero podremos estar ascendiendo desde otro dispositivo no registrado o soportado por la compañía y quiere usar chrome algo lícito así que continuaremos por este camino elegir la plataforma donde está nuestro juego hay dos formas de jugar desde G4Now para chrome una es desde la biblioteca que nos ofrece la propia envidia porque dispone del catálogo en sus servidores mientras que la otra es hacerlo vinculando la plataforma donde tenemos nuestro juego sea GOG steam o epic game si es la primera opción entonces nos saldrá un botón verde al pulsar y hacer clic sobre dicho juego con la opción jugar esto normalmente está reservado para las opciones de suscripción de pago pero hay que recalcarlo porque hay juegos que esta opción aparece igual pero debajo podemos leer que hay que iniciar sesión desde una plataforma desde una plataforma otros juegos directamente no da esta última opción porque no están dentro de los servidores de envidia como tal y tienen que ser ejecutados desde la plataforma donde hayamos adquirido el juego tras iniciar sesión en la plataforma de maras con nuestra cuenta lo que veremos es que envidia G4Now funciona como un launcher desde chrome si tenemos el juego instalado lo ejecutará directamente si no nos pedirá descargarlo esto es un proceso transparente así que solo nos queda disfrutarlo y ver como bien G4Now este chrome una experiencia realmente interesante a probar bueno esto fue todo pero te ha gustado suscríbete a darle like para seguir creciendo mi canal y nos vemos en el proximo video